El arco de cantera negra del antiguo Mercado Corona que data de finales del siglo XIX y que fue desmontado tras el incendio registrado el 5 de mayo de 2014, comenzó a reponerse en la parte frontal del nuevo mercado, en la acera norte de la avenida Hidalgo. El director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Jorge Gastón González, indicó que hace un par de años se desmontaron 961 piedras de cantera y se resguardaron en el Museo de la Ciudad. Al tratarse de una estructura de valor patrimonial para la ciudad, los trabajos se realizan bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicó el funcionario municipal. El compromiso siguiente era, conforme a las normatividades del INAH, hacer la restauración y volver a colocar esa bonita estructura que es el arco que había existido desde entonces, que fue construido el mercado o reconstruido por primera vez el mercado y que ahora ya lo traemos en ruta ejecutiva realizando lo que es la cimentación. El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con un techo presupuestal de 3 millones de pesos para efectuar la obra, que dará mayor identidad al mercado Corona tras su demolición. Peritos revisan una a una las piedras de cantera para supervisar el estado en que se encuentran, dijo el director de obras públicas. La restauración del antiguo arco de ingreso al mercado Corona se calcula que tendrá una duración aproximada de dos meses. El mercado Corona fue construido en 1888, diseñado por Ambrosio Ulloa y fue demolido tras el incendio de mayo de 2014. El nuevo mercado fue inaugurado en marzo de 2016, esto es, hace apenas un par de años. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.